Hola amigos y amigas, estamos aquí con un nuevo video para el canal y estamos aquí en Jurassic World Evolution y estamos aquí en el nuevo juego y estoy acomodado, esto así no va, así, ahora construimos, ok, a ver esto por acá, bueno chicos estamos aquí con un nuevo video para el canal y esta vez estamos aquí en Jurassic World Evolution que ya lo acabo de decir, pero bueno pues, mira lo que estamos haciendo ahora, pero es una tormenta pero que hasta y da miedo, a algunos les da miedo a otros, ¿no? los humanos están ahí corriendo, quizás tal vez por el agua y aquí es como si fuera la escena de Jurassic Park, a ver voy a mover esto un poquito, a ver, ajá, así, esperen, a ver, ahora sí, ¿dónde está? Bueno, todo va bien, todo va bien, aunque no hay nada interesante sobre dinosaurios y esas cosas, pero mira la tormenta es infernal, por eso que es lo que acabo de decir, pero bueno. Si sale un T-Rex, pues me muero, es una broma, ok, todo va bien, no sale nadie. Wow, no manches, gente, miren, había el Dilophosaurus rompiendo eso, vamos a por el helicóptero este. Todo va bien, oh, no manches, ha escapado, dale duro, creo que va a haber aquí muertes, bueno gente, aquí estamos con el Dilophosaurus, pero miren, va hacia los humanos, mira, corre como el viento, miren esas patas, pero bueno, miren, está por los humanos, ay no, ay no, 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 no ¿Qué hicieron? ¡Oh! Se ha cansado. Bueno, parece que lo único que se ha salido es el Dilophosaurus. ¿Ustedes qué creen? ¡Ey! Se ve caer la tona. A ver, vamos a verlo. ¡Wow! ¡Calmado, amigo! ¡Calmado! Aunque estoy con la consola, si no lo saben. Pero eso es que enseño la mano. A ver, ¿qué es esto? ¿Todo va bien? A ver, ¿cuál dinosaurio elegimos? Bueno, elegiremos el Dilophosaurus otra vez. ¡Vaya! Bueno, gente. Esto ha sido todo por hoy. Y espero que les haya gustado. Seguiré dando gameplays. Para poder enseñarles todo lo que... Lo que hemos hecho. Y este es mi primer gameplay en Jurassic World Evolution. Y miren. Pero bueno. ¡Oh! Aquí está el Dilophosaurus. Así que nos despedimos con él. Así que bueno, pues. ¡Adiós!